¿Qué es la presentación? Con un montón de gente del equipo, como decía Marimar, Beñata Bajo, que no está hoy presente haciendo esta intervención porque está de vacaciones, ha liderado técnicamente el proyecto, pero ha sido una iniciativa, un trabajo muy colaborativo con Llobe, con el equipo de Llobe, con algunos municipios, con Enea, que ha participado de forma importante en el desarrollo del proyecto. Es un proyecto que tiene mucha relación con otras iniciativas en marcha, desde la herramienta EMUGI, el proyecto ADAS para incorporar la perspectiva de adaptación al cambio climático que se estaba mencionando, el propio proyecto de escenarios que nos presentaba Inara a la mañana, porque muchas de las variables han sido incorporadas desde el proyecto de escenarios, la propia revisión del ASDOT en el marco del proyecto Luradapt, porque vamos a ver si los resultados de este análisis son o no incorporables y es parte del debate que se tiene que abrir. Y, bueno, por lo tanto, es una iniciativa muy colaborativa y muy abierta a su utilización y uso en otros proyectos y herramientas que va a empezar a ver disponibles en el marco de la CAP. Sí que mencionar que lo que presentamos es estado del arte en términos de metodología y tipo de datos que se han utilizado y, bueno, pues vamos a ello. El resultado se presenta en torno a cadenas de impacto, a cuatro cadenas de impacto, que básicamente lo que intentan las cadenas de impacto es simplificar una realidad mucho más compleja, obviamente, y plantear un análisis relacionando una amenaza climática, lluvia intensa e inundaciones, subida del nivel del mar, olas de calor o temperatura extrema, cada una de esas amenazas climáticas por separado relacionándolas con un receptor específico. Si hablamos de inundaciones, pues estaríamos refiriéndonos al medio urbano, si hablamos de olas de calor, hablamos de población o la cuarta de las cadenas de impacto que no estaba mencionando, que es, bueno, sequías y actividades económicas específicamente en el ámbito rural y asociadas al sector agroforestal. El análisis, los resultados, los indicadores, los datos, la cartografía, se refiere siempre a estas cuatro cadenas de impacto de inundaciones medio construido, subida del nivel del mar medio construido, olas de calor, población y sequía sobre actividades económicas. La selección de esas cuatro cadenas de impacto está relacionada con dos cuestiones. Una, el marco de políticas, específicamente la estrategia vasca de cambio climático, y las líneas que aparecen no solo en el documento final de la estrategia vasca de cambio climático, sino en el proceso previo de focalización estratégica de la estrategia y los diferentes sectores que aparecían mencionados, perdonad, y que no voy a repasar en detalle. Bien, la otra cuestión es también, que condiciona o que determina un poco esta priorización de cuatro cadenas de impacto, que no son las únicas y podrían ser más, más allá de la estrategia, el marco de políticas y la relevancia en un contexto municipal, es también los propios escenarios de cambio climático y las proyecciones existentes para el País Vasco, provenientes de los escenarios que nos contaba a la mañana Ainara. Bien, marco metodológico. Primera cuestión, esto nos resulta familiar, estamos hablando de escenarios de cambio climático, de riesgos del cambio climático y la primera cuestión que se ha visto a la mañana son las proyecciones. Esta grafiquita con la campana ascendente y expansiva de los diferentes escenarios, los RCPs 4.5 y 8.5 que nos contaban a la mañana. No me he podido resistir, y de hecho es una modificación que he hecho antes de la intervención, a enseñar este otro gráfico, que es el de los escenarios de emisiones, la concentración de CO2 que está detrás del forzamiento de los modelos globales, de los GCMs, cuya campana expansiva es distinta y es más baja. Y lo que sucede es que, si nos fijamos en el valor, en la línea del RCP 4.5 que se presenta como escenario intermedio en términos de severidad de efectos del cambio climático, supone una reducción importante de emisiones con respecto a la línea base. Simplemente como provocación para plantearnos si el RCP 4.5, lo que denominamos escenario intermedio con respecto a la severidad, pues es tan intermedio o es más bien optimista. Y lo dejo ahí. El trabajo que se ha realizado de análisis, basado en indicadores, que ahora veremos algunos ejemplos, sigue el enfoque del quinto informe del IPCC, en el que aparecen algunas novedades con respecto al trabajo anterior que se hizo de análisis en el contexto de Caigo Kitchen, o en el marco de Caigo Kitchen, también a escala municipal, y conceptualiza el riesgo de una forma distinta, con tres componentes principales, que son amenaza, exposición y vulnerabilidad. Por traducirlo a cuestiones que nos puedan resultar más cercanas en la gestión municipal y territorial, si hablamos de inundaciones, por ejemplo, pues la amenaza sería la mancha asociada a un periodo o a distintos periodos de retorno. El análisis de los efectos del cambio climático en la amenaza implica intentar proyectar qué incidencia puede tener el cambio climático en el cambio de esa amenaza, en el cambio de la peligrosidad, porque tiene ahí diferentes sinónimos para denominar este componente del análisis, y es si forzando los escenarios de inundaciones o los modelos de inundación o de escorrentía superficial con proyecciones de cambio climático, para esos periodos de retorno la mancha de inundación se modifica. Bueno, pues ese componente de análisis es la amenaza. La exposición es intentar determinar y clasificar qué es lo que puede verse afectado por esa mancha de inundación, y por lo tanto, si hay un cambio en el tamaño de la mancha de inundación en un periodo de retorno dado, qué se ve afectado nuevo o qué estaba incluido, infraestructuras, bienes inmuebles, actividades económicas, tipos de usos del suelo, etc. Eso sería intentar definir, acotar y analizar la exposición. Y hay un tercer componente que es la sensibilidad, que además, tirando del hilo del cuarto informe del IPCC, pues se desagrega en sensibilidad y en capacidad de respuesta o capacidad adaptativa. Si seguimos el ejemplo de las inundaciones, esa sensibilidad sería algo parecido a lo que se hace con el análisis de las ARPSIS ahora mismo en inundaciones, que es intentar caracterizar y valorar esas cosas que están expuestas, bienes, personas, territorio. ¿En qué términos? Pues no es igualmente sensible a esos efectos de una amenaza natural afectada por el cambio climático un edificio con estructura de madera que con estructura de hormigón. No es igual que existan actividades económicas de uno o de otro tipo a infraestructuras críticas como pueden ser hospitales o equipamientos sanitarios. Bueno, intentar caracterizar con detalle cuáles son esos factores inherentes al receptor del potencial impacto y cuál puede ser el nivel de sensibilidad es parte de ese componente de vulnerabilidad. Luego veremos algunos ejemplos. Todo el análisis que se ha hecho sigue este enfoque que el quinto informe del IPCC intenta, con esta denominación de riesgo, con esos tres componentes, asociar a la valoración de riesgos tradicional con un enfoque probabilista y más economista o monetarizado, como es el riesgo como resultado de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Sin entrar a más detalles, siguiendo también una de las guías que se han hecho, está en el marco de la Oficina Española de Cambio Climático, esas tres componentes del riesgo a los efectos del cambio climático se pueden analizar de una forma más secuencial, con, bueno, pues, amenaza y variabilidad climática, exposición, no veo muy bien desde aquí, sensibilidad, capacidad adaptativa y, finalmente, riesgo, que es, bueno, pues, cómo puede cambiar el clima, qué efectos o qué elementos de mi territorio o de municipio pueden estar afectados, en qué medida son susceptibles y qué nivel de criticidad, por decirlo de alguna forma, pueden tener, ¿no? Los indicadores y el análisis que se ha realizado pretenden responder a esta secuencia de preguntas que nos lleven a una clasificación del riesgo. Y, bueno, nos parecía simpática esta ilustración en la que, bueno, pues, la amenaza, ¿no?, es, por ejemplo, esos desprendimientos, la magnitud que puede tener el desprendimiento, la probabilidad de ocurrencia o el periodo de retorno de un deslizamiento, de un deslizamiento, la exposición, pues, es, si tenemos o no, edificios, personas, recursos naturales, ecosistemas, que pueden quedar al alcance de ese deslizamiento y la vulnerabilidad está asociada con si esa propiedad, esa edificación, pues, es de madera, es de hormigón o cuáles son las características que pueden hacer que resista o no resista ese potencial impacto, ¿no? La adaptación, una de las posibles vías de adaptación, y esto lo he incorporado porque entendemos que el resultado de este trabajo tiene que ayudar a gestionar la adaptación, no es simplemente mejorar el conocimiento, sino informar la acción a través de las evidencias, pues, una de las posibilidades de actuación es defenderse, ¿no?, y, por lo tanto, intentar cambiar la exposición, pero hay, pues, otras formas de adaptarse, esto es del anterior informe del IPCC, una grafiquita también simpática, ¿no?, de, y específicamente con respecto a subida del nivel del mar, pero que es aplicable a inundaciones y el mismo concepto a otras amenazas del cambio climático, como, pues, ante determinadas amenazas podemos retirarnos, intentar ajustar, ¿no?, a aquellos elementos expuestos o defenderlos, ¿no? En definitiva, y por eso incluía estas gráficas, con la adaptación lo que intentamos es modificar los componentes de exposición y de vulnerabilidad de los receptores de los potenciales efectos del cambio climático, bienes, población, etcétera. Y, en definitiva, me he extendido un poquito en esta parte introductoria, porque lo interesante del análisis, o una de las que entendemos puede ser virtudes del análisis y de la información que se ofrece, es precisamente darnos algunas claves sobre esos factores de exposición y de sensibilidad que quizás podemos gestionar desde las políticas municipales de las diputaciones o a nivel de la comunidad autónoma, modificando esos factores de exposición y de vulnerabilidad, que actualmente ya se hace, por ejemplo, siguiendo con la línea argumental de las inundaciones, pues, con un montón de actuaciones e inversiones que se hacen a nivel de todo el territorio en términos de protección de inundaciones, ¿no? Que pueden tener una orientación dura de infraestructura, de defensa, pero que, en otros casos, pues, está más orientada a las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde, los espacios de libertad fluvial, etcétera. Entendemos que puede haber una relación entre los datos que hay detrás del análisis e intentar modificar estos factores de exposición y de vulnerabilidad. O sea, se me está acabando el tiempo y estoy en la introducción. Bien. No es importante. Bueno. Voy a intentar ir rápido. ¿Qué es lo que tenemos? Veo regulín, pero bueno, a ver si me acuerdo de todo. Básicamente, lo que tenemos son, a la izquierda, las cuatro cadenas de impacto y arriba representados los escenarios, horizontes temporales y escenarios RCPs que se han utilizado. Yo creo que no merece la pena detenernos mucho, pero, pues, cogiendo el ejemplo de... El primero es las olas de calor. Tenemos un periodo de referencia con respecto a los datos climáticos. Los datos de vulnerabilidad, es decir, sensibilidad y capacidad adaptativa, son los más recientes disponibles. Luego veremos ejemplos, 2016, incluso más actualizados. Pero, con respecto a los escenarios climáticos, hay un periodo de referencia, que es 71-2000, si no me equivoco. Hay un periodo de referencia y unas proyecciones u horizontes temporales. Normalmente, cuando se habla de medio y largo plazo, se utilizan valores promedios de ese rango, ¿no? Y Ainara lo ha explicado mejor y lo explicaría mejor. Pero, bueno, pues, cuando nos referimos a escenarios de 2040, es el periodo, el análisis de las proyecciones 2011-2040, que en el caso de olas de calor, se ha analizado tanto para el RCP 4.5, supuestamente intermedio, y el 8.5 más extremo. Y también se han analizado, o se ha calculado el riesgo, asociado a escenarios de cambio climático, del periodo 70-100, o sea, de finales de siglo, para el RCP 4.5 y 8.5. Cada una de las cadenas de impacto, la que tiene mayores diferencias es subida del nivel del mar, y ahora no procede a explicar el por qué, pero el trabajo, tanto disponible como en curso, por cierto, no sé si se ha mencionado Costegoqui, otra iniciativa también de análisis de la amenaza de subida del nivel del mar, y efectos sobre extremos en costa que hay en curso por parte de ASTI, pues, bueno, es un poco más distinto por el periodo de referencia y las proyecciones que se han utilizado. Simplemente, pues, que tengáis en cuenta que la forma de leer es que cada cuadrito supone uno de los análisis que hay disponibles, es decir, hay 20 resultados distintos que la guía de descarga y utilización, pues, sería un poco este cuadro en función de que queramos utilizar escenarios más extremos y qué horizonte temporal queramos usar en el análisis. Ahora veremos cómo esto de los escenarios más extremos también es relativo, porque hay veces que los escenarios nos dan cosas que no esperamos. Simplemente el recuadro verde era por señalar esta actualización en curso, ¿no?, de los datos de amenaza costera, que supondrá también una actualización de esta cadena de impacto y de los datos y la cartografía y los indicadores resultantes. Bien, el modelo de datos, ¿qué es lo que hay detrás del análisis? Que llegaremos, o sea, al final de la presentación veréis que es el análisis este del que estamos hablando, que son los mapitas que aparecían en la portada. Bien, sin entrar tampoco al detalle, porque no merece la pena, ni hay tiempo, yo creo que lo interesante es que podamos debatir y trabajar en las mesas, para cada una de esas cuatro cadenas de impacto se han seleccionado en este trabajo colaborativo con Llobe y otras entidades una serie de indicadores que responden a los componentes de amenaza, exposición y vulnerabilidad, desagregada insensibilidad y capacidad adaptativa. Los resultados se presentan, bueno, pues tenéis 30 indicadores en total para olas de calor, 24 para inundaciones, 19 para subida del nivel del mar y 17 para el tema de sequía. Con esa distribución que veis, sí que es cierto que en el ámbito de amenaza no se han incluido subida del nivel del mar por distintas cuestiones y entre otras la actualización de este nuevo proyecto y tampoco merece la pena entrar, y quizás únicamente señalar cómo los resultados se presentan en vulnerabilidad, es decir, agregando los indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa y en riesgo. Bien, os voy a presentar algunos ejemplos puntuales, o sea, no van a ser los 54, 73, 90 indicadores que se han utilizado, pero algunos ejemplos para que veáis que hay detrás de la amenaza de cada uno de los componentes, de la exposición, de sensibilidad y capacidad de respuesta. Sí que, y subrayo algunas partes de los encabezados para recordatorio, no os voy a contar el tratamiento de datos, el preproceso, la normalización, el tipo de estadística que hay detrás de los resultados finales, porque no merece la pena. Sí que quizás una mención a que muchos de los indicadores que se han incluido han requerido de un preproceso y de una elaboración de indicadores específicos, todos los que están relacionados con usos del suelo, etcétera, son cálculos ad hoc que se han realizado, perdonad, para el análisis. Y bueno, finalmente hay unos índices que ahora vamos a ver. Ejemplos, olas de calor sobre salud humana, en relación con la amenaza, pues el indicador es la duración de olas de calor, que es el número de días o siempre que supere los seis días consecutivos, de unas máximas diarias que superan el percentil 90. Pues nada, si queréis más detalle, luego hablamos. Este tipo de indicadores son los que hay detrás de cada una y que vienen directamente del proyecto de escenarios de Naker y que responden a la amenaza, y que son normalmente indicadores asociados a la variabilidad climática. Con respecto a exposición, en este caso, en olas de calor y salud, es un poquito más complejo el concepto de exposición que cuando hablamos de inundaciones, que es lo que está debajo de la mancha de inundación o no, en este caso, pues bueno, se ha optado por incluir población total. Algunos ejemplos de indicadores de sensibilidad, pues pueden ser el número de personas por vivienda, que esto es información disponible en Eustad y que se encuentra a nivel municipal, personas mayores, personas menores, porque son más vulnerables o más sensibles a los efectos de las temperaturas extremas y como indicadores o ejemplo de indicadores de capacidad adaptativa, pues podríamos tener edificios equipados con zonas verdes, accesibilidad a zonas verdes, etcétera. Porque normalmente la infraestructura verde o los espacios abiertos vegetaos suelen tener unos niveles de confort térmico mayores que el espacio artificializado. Bien, este es un ejemplo de olas de calor, un ejemplo de subida del nivel del mar del tipo de indicadores, teniendo en cuenta, como os decía, que no hemos optado por diferentes motivos, por no incluir indicadores de amenaza, que va a haber una futura actualización en un proyecto en curso de amenaza de la costa que está llevando a cabo Asti. Indicadores de exposiciones, suelo expuesto a inundaciones por subida del nivel del mar, asociado a porcentaje de superficie con unos incrementos de subida del nivel del mar y por lo tanto suelo afectado. Indicadores de sensibilidad, por ejemplo, suelos contaminados dentro del inventario, suelos contaminados afectados dentro de ese suelo expuesto como potencialmente contaminantes y eso sería un indicador de sensibilidad. Indicadores de capacidad adaptativa, pues suelo no urbanizable, entendiendo que la capacidad de respuesta o la adaptación es más fácil en ese tipo de suelos. Son sólo, como os decía, algunos ejemplos, el modelo de datos es más extenso y con el tipo de indicadores que aparece. Sequía y actividades económicas, el indicador de amenaza es periodos secos con días secos consecutivos, cuando la suma de precipitaciones pues no es superior o es inferior a un milímetro. Indicadores de exposición, pues suelo agroforestal con actividades económicas, indicadores de sensibilidad, un índice de riesgo de incendio forestal con los porcentajes de suelo, con un riesgo de incendio alto o muy alto. e indicadores de capacidad adaptativa vinculados, en este caso, uno de los ejemplos, vuelvo a repetir, al ingreso liquidado por el ayuntamiento per cápita. Indicadores socioeconómicos tanto de renta como de pobreza o gasto o ingreso municipal se suelen utilizar también en este apartado de capacidad adaptativa o también incluso de sensibilidad. Bien. De forma rápida, bueno, estos son los resultados finalmente, ¿no? Hay una serie de mapas que establecen un patrón espacial que distribuyen en cinco grupos los niveles de vulnerabilidad y riesgo y que dan un patrón espacial pues de todo el territorio de la comunidad autónoma indicando pues municipios o zonas geográficas que pueden tener un mayor nivel de vulnerabilidad o riesgo. Esto es vulnerabilidad actual a olas de calor. Hay resultados asociados al riesgo para el periodo de referencia también. En este caso el periodo de referencia aparecen 71-2000 porque las variables climáticas o los datos de amenaza son de ese periodo de referencia. Hay resultados asociados al escenario temporal intermedio de medio plazo con o al horizonte temporal de medio plazo con el escenario intermedio del RCP 4.5. Hay datos asociados al horizonte temporal intermedio con el RCP 8.5. Hay datos asociados al horizonte temporal de largo plazo con el RCP 4.5 y con el 8.5. En este caso del impacto de olas de calor si queremos tener una foto global a nivel territorial por territorio histórico de la comunidad autónoma de su conjunto etcétera pues lo que vemos es una evolución del patrón espacial de los niveles de riesgo si os habéis fijado un poquito pues las zonas en torno más urbanizadas son las que tienen mayor modificación en ese patrón territorial bien este es el ejemplo de las salidas directas del proyecto que han sido cargadas en Jeuskadi voy a pasar de forma rápida pues en este caso olas de calor también quizás el gradiente de colores es más amigable en el visor de Jeuskadi además tenéis unas ventanitas que luego vamos a ver luego en la que se pueden pues visualizar diferentes análisis realizar descargas etcétera que ahora presentaremos en unos minutos bien riesgo en olas de calor en el periodo de referencia la flechita esa importa no sé si se ven muy bien los colores porque hay un municipio en concreto por llamaros la atención sobre uno en el que si os fijáis disminuye el nivel de riesgo y básicamente es para explicaros que hay proyecciones de cambio climático en este caso asociadas a la duración de las olas de calor que para el RCP 8.5 y el mismo horizonte temporal intermedio disminuye ese índice climático y por lo tanto supuestamente en el RCP 8.5 mejora esa situación son cosas de los escenarios podríamos decir y bueno pues hay que tenerlas en cuenta y simplemente analizando los datos que hay detrás podemos ver como esos patrones espaciales que nos pueden llamar la atención por raros pues pueden tener una justificación bien sin detenerme mucho más esto serían pues el 4.5 largo plazo el 8.5 largo plazo también de olas de calor con un incremento del nivel de riesgo en las zonas más urbanizadas y para terminar simplemente mostraros como el creo que ah no aparecía también el ejemplo de sequía sobre actividades económicas en el que como veis pues hay un patrón espacial también en el que el todo el límite suroeste se ve más afectado o incrementa el nivel de riesgo principalmente por la amenaza climática y por la evolución de los índices climáticos que han sido utilizados bien uy se me ha quedado un montón pensaba que iba directo al al visor ya que es que es importante bien más allá de los mapas otro de los resultados importantes nos adaptamos y gestionamos con flexibilidad el tiempo otro de los resultados importantes es la la ficha municipal básicamente quienes la hayáis solicitado o la solicitéis y utilicéis pues tiene una guía de navegación por la ficha con una pestaña de inicio en la que aparecen unos descriptores del contenido y una especie de guía de utilización de las diferentes pestañas de las cuales os voy a dar algunos flashes o algunas píldoras sobre el contenido en primera instancia pues bueno para cada uno de los municipios hay un resumen de resultados en la que se puede obtener una comparativa de los índices bueno una cuestión que no he comentado hasta ahora todos los índices están normalizados a una escala 1 o 2 los resultados o en este caso perdón de 0 a 2 por eso tenía que venir veñat los resultados de la de esa normalización es lo que los valores de los índices en primera instancia para cada una de esas cuatro cadenas de impacto se pueden comparar con ese diagrama de araña o de diamante le podíamos cambiar el nombre porque son cuatro vemos la comparativa entre el riesgo y la vulnerabilidad para esas cuatro cadenas de impacto también nos dan los valores de riesgo y vulnerabilidad asociados a deciles con respecto a nuestra posición del total de los 221 municipios son una clasificación de 1 a 10 si estamos en la parte media baja o alta de la tabla en vulnerabilidad y en riesgo tenemos otras pestañas que son autocumplimentables que pueden ser rellenadas por los propios municipios para incluir información relacionada con otras amenazas del cambio climático que no formen parte de esas cuatro cadenas de impacto y que no han sido analizadas dentro del proyecto para poder mencionar otro tipo de sectores o potenciales receptores de los efectos del cambio climático e incluso la idea esta de los activos de adaptación que es decir pues que políticas que proyectos que iniciativas tenemos en marcha que ya suponen una mejora de la resistencia ante los efectos o la resiliencia ante los efectos del cambio climático y por lo tanto pues bueno también puede servir como herramienta para volcar otra información o dar seguimiento a otro tipo de cuestiones que no están incluidas en el en el propio análisis aparece un detalle de los indicadores que se han utilizado para cada una de las cadenas de impacto con estos diagramas de araña ahora sí de araña en los que vemos el los valores asociados a cada uno de los distintos indicadores que forman parte de los componentes de sensibilidad y de capacidad adaptativa que nos pueden hacer identificar cuál es el indicador que destaca o que nos da un valor positivo o negativo y por lo tanto pues bueno quizás orientar las políticas o medidas de adaptación también comparamos en este caso para cada una de las cadenas de impacto la sensibilidad la capacidad adaptativa y la vulnerabilidad con respecto a la comarca y al país vasco en su conjunto a la comunidad autónoma en su conjunto y además nos da una evolución relacionada con escenarios y temporal en la que podemos comparar pues los índices de riesgo según el periodo y los escenarios climáticos para los diferentes horizontes temporales y ver pues bueno si nuestro municipio la comarca o el país vasco en su conjunto incrementa o evoluciona de forma similar o hay alguna evolución que no es paralela a esas escalas territoriales que en algunos casos se da o como evoluciona pues la amenaza o la vulnerabilidad que normalmente los cambios suelen estar más asociados a la amenaza en relación con esos horizontes temporales y escenarios detrás de todos esos gráficos hay un montón de datos valores de los índices ya normalizados y resultantes con esa posición relativa y esa clasificación de riesgo que os dábamos para los diferentes escenarios y horizontes temporales agregados por cada una de esas cadenas de impacto pero detrás de esos valores pues hay indicadores individuales que se agregan en cada uno de esos de esos índices y también tenemos acceso a los datos completos sin normalizar y previos al tratamiento estadístico tanto de sensibilidad y de capacidad adaptativa como de como de amenaza vuelvo a marcar un caso en el que bueno el que veíamos antes en el que los valores de amenaza disminuyen en el escenario supuestamente más severo y estas son cosas que nos podemos excepcionalmente encontrar porque el patrón es que mayor horizonte temporal y mayor RCP la amenaza incrementa bien para terminar estos básicamente pues los resultados de todo el proyecto largo tedioso y que bueno pero que ha dado unos resultados que nos parecen interesantes y que están disponibles o accesibles en el visor de Geuscadi en el que al acceder perdonar que ahí se ha ido alguno de los al listado de capas pues dentro del medio ambiente se puede acceder a índices de vulnerabilidad y riesgo se pueden desplegar las diferentes cadenas de impacto se pueden desplegar los índices de vulnerabilidad o de riesgo se pueden elegir las diferentes proyecciones y horizontes temporales en los que queremos trabajar esto no sé si lo puedo señalar perdonar pero sería aquí también podemos obtener información específica en el propio visor de uno de los municipios pinchando en este icono y sería en esta barra o este menú flotante y también podemos descargar imágenes o sea lo que es la cartografía en diferentes formatos a través perdonar de este icono que tenemos aquí siendo posible también acceder al FTP en el que se pueden descargar los ficheros completos en formato GIS de los datos y que dan los resultados que os hemos contado para terminar pues bueno este es el contar en 40 minutos no han sido 40 meses pero pues un par casi dos años de trabajo no sé no sé si procede que lo mencione no pero bueno yo creo que la intención ahora es discutir debatir y generar ideas acerca de qué uso podemos hacer de esta información teniendo en cuenta la relación que tiene como decía al principio de la intervención con otros proyectos con las propias DOT la inclusión en los PTP en los PTS la elaboración de planes municipales la gestión de políticas locales de adaptación a través de EMUGI o ADAS etcétera etcétera la cuestión es que podamos debatir acerca de esa utilidad y quizás terminar más allá agradeciendo al proyecto o al equipo de proyecto a nivel de instituciones yo ve y las personas que han participado pues también al equipo de trabajo dentro de Tecnalia porque como dice Marimar pues hay un montón de personas detrás Beñat Beñat abajo que ha dirigido técnicamente el proyecto pero la relación con otros proyectos pues Gemma García Sayo Zorita que están presentes Mayalen Mendizábal Laura Gutiérrez con el proyecto de Donosti quizás una de las aplicaciones que veremos esta tarde es que este mismo enfoque es aplicable a nivel con una resolución mayor a nivel municipal y lo vamos a ver con el ejemplo de Donosti que sigue un poco la misma lógica de análisis me ha acordado al mencionar a Laura y bueno pues que tengamos un buen un buen debate gracias gracias